Y ahora me voy al Estudio M1-2, donde se encuentra la única y exclusiva a Meg, The Rockstar. Sí, sí, te escucho Rick, aquí estamos, Estudio M1-112. A ver, los titulares del día de hoy posponen elecciones presidenciales y congresuales. La Junta Central Electoral. Señores, me están dando un trabajo, hablar, por favor, paciencia con Meg. La Junta Central Electoral informó que debido a la emergencia nacional provocada por el coronavirus, la nueva fecha para las elecciones será el próximo 5 de julio. Julio, repito. En caso de que sea necesaria una segunda vuelta, se estaría realizando para el 26 de este mismo mes. Ok, y por otro lado, estado de emergencia se prolonga por 17 días más. Sí, el estado de emergencia en todo el territorio nacional se extendió por un plazo de 17 días a partir del día de hoy. La decisión se toma ante el avance del coronavirus en la República Dominicana, donde se han contado 3.167 casos confirmados, 177 fallecidos, 152 recuperados y 6.908 descartados. ¿Qué significará descartados? ¿Qué significará descartados? Luego le preguntaré a la producción. Este nuevo estado de emergencia no tiene que ver con el toque de queda, que por el momento sigue igual hasta el próximo 18 de abril. Anoche también informaron que ya permitidos los viajes al interior, siempre y cuando se mantengan dentro de los radios permitidos de transitar. Y bueno, seguimos con noticias fuertes. Unos 43.000 empleados de Disney son suspendidos sin sueldo en Orlando. Disney World de Orlando dejará de pagar a unos 43.000 trabajadores a partir del 19 de abril debido a la crisis del coronavirus, aunque mantendrá sus beneficios de salud y otros por un año, según un acuerdo alcanzado con la organización sindical que los representa. En los últimos días se habían anunciado acuerdos similares con otros grupos de trabajadores de Disney World que antes de cerrar sus parques, lugares de ocio y hoteles a mediados de marzo con la crisis de la salud, daba empleo a 37.000 personas. Hasta ahora están recibiendo sus salarios, pero dejarán de percibirlos el día 19. Ya que la compañía desconoce cuándo podrá reanudar sus actividades. Y por otro lado, Apple y Google se asocian para crear apps de rastreo de la COVID-19. Sí, así es. La lucha contra la COVID-19 ha logrado una asociación difícil de ver. Apple y Google anunciaron el viernes que realizarán un esfuerzo conjunto para permitir el uso de la tecnología Bluetooth para ayudar a los gobiernos y a los organismos de salud a reducir la propagación del virus, aclarando que sería con la privacidad y la seguridad del usuario como elemento central del diseño. Google y Apple explican que dado que la COVID-19 puede transmitirse a través de la proximidad a las personas afectadas, los funcionarios de salud pública indican el rastreo de contactos como una valiosa herramienta para ayudar a contener su propagación. ¡Wow! Modernismo. Siguiendo con el modernismo, tenemos que Instagram crea un nuevo sticker para agradecer en esta cuarentena. Es llamado Thank You Hour o Hora de Agradecer en español. El propósito de este sticker es llevar aplausos a tus stories dedicando a un vecino, a un trabajador de la salud o a alguien en su comunidad por ayudar durante estos tiempos difíciles o por su papel en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Los usuarios pueden agradecer a las personas de todo el mundo que han dado un paso adelante para apoyar a sus amigos, familiares y sus comunidades. Todas las personas que suben un story con ese sticker salen en un highlight completamente aparte en Instagram donde pueden verlo en todo el mundo. ¡Wow! Y en nuestro blog nos un hombre ambiente a un área parecida a un supermercado a su madre para que se sienta que va de compras en esta cuarentena. ¡Ay, Dios mío! Se trata de Jason, un padre australiano que ha instalado un supermercado Coles en miniatura en su casa para que su madre de 87 años pueda ir a su supermercado semanal mientras está atrapada en el aislamiento. Su madre tiene Alzheimer y demencia vascular y la actividad que la mantenía activa era ir al supermercado cada semana. Debido a las medidas, el aislamiento no ha podido ir, por lo que su hijo se puso creativo y recreó un mini supermercado en su misma casa. Jason compartió un video de la experiencia conmovedora y dijo que es posible dejar que entre el sol cuando podamos, a pesar de que es un momento difícil. El video se viralizó de inmediato y conmovió al mundo. ¡Wow! Sí, sí, wow. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Sí, muy lindo. Y señores, hasta aquí las noticias del mundo más impactante para ustedes aquí. ¿Qué viene por ahí? Bueno, si estabas esperando el momento ideal para arreglar ese closet que tienes, es un disparate, pues hoy es el día, porque por ahí viene el Día Mundial de Arreglar Tu Closet. Señores, es hoy el día, es oficialmente hoy. Así que vamos a ver de dónde sacamos ánimo para limpiar, aunque sea una gaveta, aunque sea una. Bueno, aunque sea una, gente, quédense ahí, regresamos con el Día Mundial de Arreglar Tu Closet. Yeah, buena música, Alain.